¡A sus primos señores y bendecidos a la luz! ¡Eso! ¡Vamos, hombre! ¡Señor Cruz y la bendita! ¡Y su respeto se deja! ¡El pecador, el muro de la temor! ¡El pecador, el que haga por viera! ¡Se ve como cierra en el sueño! ¡De lo que crecemos aquí en mi bar! ¡Soy osa como su sola! ¡Y también somos ninguna vida! ¡Santa Cruz, Santa Cruz! ¡Si es que está yo con vos! ¡No quiero ni mañana! ¡Santa Cruz, Santa Cruz! ¡Santa Cruz, Santa Cruz! ¡Si es que está yo con vos! ¡No quiero ni mañana!